Amigos, muy buenas tardes. Estamos de nuevo otra vez ante las cámaras para hablarles de los grandes talentos del municipio de Guasave en el tema de la música. Tenemos grandes, pero grandes talentazos que estaremos presentando uno tras otro a través de esta página, a través de la página de Los Tacos del Músico y a través de nuestra página de Aurelio Juárez. Con muchísimo gusto, síganos aquí y seguramente le va a pasar a usted muy bien y va a conocer sobre todo los grandes talentos que tenemos. Y con mucho gusto esta tarde quiero presentarles a nuestro amigo Gerardo Urias, que está aquí con nosotros. Gerardo, qué gusto saludarte, amigo. Bienvenido. Muchas gracias, amigo Aurelio, por la invitación y especialmente a nuestro amigo de Los Tacos del Músico de aquí de Guasave. La verdad que yo me siento muy contento de que me tomen en cuenta como una persona que ha trabajado mucho, la verdad, por la música aquí en Guasave, Sinaloa. La verdad, muy contento. Muchas gracias. Gerardo Urias, ¿de dónde eres originario, amigo? Pues mira, yo nací aquí en Guasave, realmente aquí en el municipio de Guasave, Sinaloa. Nací en el año de 1972. Entonces, Gerardo Urias, ¿toda tu escolaridad la hiciste en el municipio de Guasave? Pues realmente, primero y segundo de primaria lo hice en el ejido Rojo Gómez. En el Rojo Gómez. Rojo Gómez, ahí vivía. También perteneciente al municipio de Guasave. Sí, así es, en Guasave, Sinaloa, así. Pero toda la vida he vivido aquí en Guasave, así es. Excelente, muy bien. Haces tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria, como cualquier joven normal. Sí, así es. Pero, ¿a qué edad te das cuenta que te gusta la música, amigo? Uh, pues de muy pequeño, la verdad, desde que yo tengo uso de razón, pues tenía que siete años de edad, yo creo seis, siete años de edad. Cuando yo me di cuenta, ¿no? Que lo mío era la música, porque lo primero que hacía yo, cuando me levantaba y me despertaba, ahí en mi casa, con mis papás, lo primero que hacía después de desayunar, era irme al patio de la casa, ahí, y agarrar los botes, unos botes. Sí. Y le robaba las... ¿Pero de cuáles botes, de los? Ah, no, no, todavía no. No, no, eras un niño, amigo. En ese tiempo eran puro botes de jugos. Sí, de jugos para pegar. Agarraba las cazuelas de mi mamá, agarraba los botes, esos de pintura. Sí. Y yo, pues ahí soñaba ya con la música. Con ser músico, pues. Con ser músico, así. ¿Y a qué edad fue la primera ocasión que tú agarras un instrumento musical? Ah, bueno. De manera oficial ya. De manera oficial, a los 10 años, a los 10 años. ¿Quién te da la oportunidad? La oportunidad me la da mi papá, Gerardo Urias Suriarte, que paz descanse. Que paz descanse, Gerardo Urias. Y pues mi tío Oscar Urias, en la banda de los hermanos Urias. Sí, sí. Realmente yo, cuando te digo que yo, cuando yo tocaba los botes, esos instrumentos que eran, para mí eran, como si fueran un instrumento de verdad. Sí. De este, yo ya me sabía todo el repertorio yo, de la banda de los hermanos Urias. Toda la música vieja, todos los boleros, todo eso, lo que se tocaba en aquellos años, yo ya me lo sabía. Porque los estudiaba con mis botes, así, con los botes, las cazuelas. Sí. Y de este, y ponía en aquel tiempo los cassettes. Y así me aprendía la música. Y después ocuparon un tarolero con los hermanos Urias y me dan la oportunidad mi papá, Gerardo y mi tío Oscar Urias. Entras oficialmente a una agrupación ya formal. Sí. Y a la edad de 10 años, 10 años ya empiezas a ganar tu lana, ya empiezas a ganar dinerito. Dices tú, aquí hay negocio, maestro, aquí me quedo en la música, pues. Pues sí, mira, lo que pasa es que fue un trayecto, yo disfruto mucho la música porque así para no entrar mucho en detalle. A los 10 años yo entro con los hermanos Urias, pero en aquel tiempo sucede mucho que también te ibas a la huipa y te ibas a las glorias, te ibas a la playa. Sí. Entonces te ibas aquí a muchos lugares a buscar, a buscar la papa. Entonces yo agarraba mi tarola junto con mi papá y nos íbamos a la cantina a ver qué caía. Entonces así me inicié en la música yo. Amigos, muchísimas gracias. Estamos con Gerardo Urias, músico guasabense. Yo soy Aurelio Juárez y con gusto, repito, estamos compartiendo este espacio con todos ustedes. Gerardo Urias, a la edad de 10 años, entonces nos dices, entras a una agrupación formalmente, empiezas a ganar tu lana. ¿Con cuántas agrupaciones anduviste para poder llegar a ese punto que queremos llegar ahorita? Mira, cuando entras con la banda El Recodo, tú me imagino que ya llevas toda una trayectoria previa. Sí, pues mira, realmente ahí me inicié con la banda de los hermanos Urias. Se me dieron muy rápido las cosas. ¿Qué siguió después de la banda de los hermanos Urias? Luego, voy a ser muy breve, luego, luego, de los hermanos Urias fue muy corta mi etapa ahí. Sí. Luego me fui a una banda que se llama Santa Cecilia. Sí. Luego, luego me invitaron a Sinaloa Band. Sí. Luego, a formar Guasaya Musical. Sí. Después con mis hermanos, ahí anduve. Sí, siempre tocando el trombón. Tocando, primero toqué tarola. Sí. Después toqué trompeta y después me di cuenta que mi instrumento mío, con el que yo me iba a desempeñar, realmente iba a ser el trombón. Te identificas demasiado con el trombón. Con el trombón, así es. Pues, fíjate, me cayó como una sorpresa. Fue precisamente un 18 de agosto, fíjate, Aurelio. ¿De qué año fue? Del 95. De 1975. ¿Cómo te llega la invitación? ¿Quién te hace la invitación para ir al recuerdo? Pues, principalmente, don Germán Lizárraga. Sí. Me habla y yo no lo creía eso porque acababa de mirar la banda El Recuerdo yo en un programa de televisión, en Televisa. Ajá. Ahí, entonces, terminó el programa y yo salgo y timbre el teléfono y ya me dicen, que me habla Germán Lizárraga. Yo pensé que era una broma. Sí. Y era el señor Germán Lizárraga. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te hace la invitación? Gerardo, ¿cómo estás? Sí, me dice, buenos días, me dice, tú eres Gerardo. Sí, en aquel tiempo siempre me ha dicho a mí, Gerardo, el Gordurías. El Gordurías, sí. Desde chico, siempre. Todos mis amigos de aquí. Entonces, oye, dice, tú eres Gerardo, dice, el Gordurías. ¿Qué te dice? ¿Sí, a la orden? Me dice, oiga, así habla Germán. Le habla Germán Lizárraga. Sí. Y de este, quiero hacerle la invitación para que pertenezca a las filas de la banda El Recuerdo, me dice. Y yo me quedé mudo, yo pensé que era algún compañero mío que me estaba haciendo una broma. megán Lizárraga. No, no, no. ¡Gracias! 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 Sigo para abajo, digo piripiri-pam 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 Por la alegría de la pura sobrosura 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 ¡Viva! Este es el baile del gavilán Para todas las mujeres que lo quieran cotorrear Se baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como lo hace el gavilán Este es el baile del gavilán Con las manos bien arriba no lo dejes de bailar Si te digo que yo traigo ese ritmo original Para todas las mujeres gritan ¡Miren, miren, pa! Escuchas el estar y o no, vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Si nos aterrizamos ¡Miren, glavilán, glavilán, glavilán! ¡No escuchas en el barrio! Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Si nos aterrizamos ¡Salté para arriba! ¡Salté para abajo! ¡¿Sí por qué la ssi?! ¡Salté para arriba! Y nos vamos con las manos arriba y dice ¡Eh! 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 Este es el baile de la vida para todas las mujeres que lo quieran contorpear Se baila con los brazos como si vas a volar Se aterrizamos como un lance al gavilán Este es el baile del gavilán Con las manos bien arriba no lo dejes de bailar El ritmo que yo traigo que es el ritmo original Para todas las mujeres gritan ¡Miren, miren, va! Escúchate en el barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Se aterrizamos Gavilán, 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 Gavilán Se aterrizamos como un lance al gavilán La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Vamos a bailar! ¡Eso!